La Asociación Hermanos A.I. se entregó los Premios Calendario 2024, máxima distinción literaria que otorga la organización a jóvenes escritores del país, como parte de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de la Habana. La Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña fue el espacio para reconocer autores en cinco categorías. En el apartado de narrativa obtuvo el lauro Roberto Raez Ávila, en literatura para Níaz Rodríguez, mientras en ciencia ficción y fantasía el premio fue para Nátaly Hernández Chávez. En la cita también fueron agasajados Iramis Rosique y Wilfredo Roba Rodríguez en las categorías de ensayo y poesía respectivamente. Los Premios Calendario constituyen cada año una oportunidad para los más noveles escritores que ofrece el HS en pos de reconocer el talento joven en el universo de las letras. Este es un reconocimiento que sigue estando muy vital, que cada vez llama la atención más, no solamente de los jóvenes escritores, sino de todos los amantes de la literatura de manera general. Y muy importante, vamos a estar siguiendo estas obras porque van a existir presentaciones, van a estar en las ferias provinciales del libro y en plataformas digitales. Durante la ceremonia, los autores galardonados en la edición anterior presentaron sus títulos a la vez que se convocó a jóvenes escritores de hasta 35 años para presentar sus obras al Premio Calendario del próximo año. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.